Hola que tal gente, bienvenidos sean a este nuevo video gameplay Y en esta ocasión, como lo pudieron notar en el titulo, así es, estaremos jugando Mortal Kombat Armageddon Uno de los mejores Mortal Kombat de toda la historia de los juegos de Mortal Kombat Desde el año 1992 hasta la fecha actual con Mortal Kombat 11 Este Mortal Kombat Armageddon viene siendo la conclusión de la saga No sé cómo se llama la saga, pero es la saga de juegos que salieron para Playstation 2, el primer Xbox y Gamecube Por supuesto, existió una versión para Wii de este mismo juego, pero esta es otra versión No pertenece a la generación donde estaban esas consolas Entonces nosotros estaremos jugando ese juegazo a petición de un compañero que me estaba pide y pide eso Y este compañero me comentó, ¿no? Si es retrocompatible en Mortal Kombat Armageddon, el Day of Lines y los demás juegos Claro que sí son retrocompatibles, amigo, pero no es así tan fácil de, ah, meto el juego y listo a jugar Claro que no, necesitamos tener algunos truquitos, algunas aplicaciones de más Que todo está en el canal, de hecho ya enseñé varios tutoriales Y si quieren aprender, abajo en la descripción van a encontrar esos videos Recomiendo que vean los videos completos porque muchas personas exaltan esa información Y luego vienen las consecuencias Porque este tema es gratis, pero sí hay que saber manipularlo Ya dicho todo esto, mi gente, vamos a jugar este gran juegazo Y si ustedes quieren que les traiga yo un juego a petición Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios ¿Qué juego te gustaría ver y saber si es retrocompatible o no? Y vamos a empezar con nuestro mando, aquí lo tenemos ya conectado con los autífonos Y por supuesto, utilizaremos nuestra unidad de almacenamiento externa Que en mi caso viene siendo una memoria USB 3.0 de 32 GB La conectamos al Xbox mediante la entrada USB La identifica rápidamente y ahora sí mi gente, a jugar Pero hay que ponernos los cachos tío, ahí está Bueno sobrinos y sobrinas, si nos dirigimos a la pantalla del Xbox Como pueden notar aquí estamos en nuestra consola Series X, claro Si tú tienes Series S también es funcional Pero si tienes Xbox One, lamento decirte que no creo que te vaya bien Xbox One tiene carencia de procesador y RAM Así que hay que aceptarlo Hay que brincarse a la nueva generación Ya sabiendo eso, vamos a proceder Y en primer lugar, como ya sabrán, las reglas son básicas Tenemos que desconectarnos de Xbox Live Ahí está, vale Después nos vamos a configuración Y luego a configuración de red Y le vamos a desconectarnos tío Perfecto Ahí está Ya hecho eso, ahora sí vamos a ejecutar nuestra gran aplicación Que yo tengo varios Tengo RetroArts y tengo esta Ok Así que vamos a utilizar la más usada que es la gratis Así que abrimos esta Y ahí lo tenemos gente Voy a asegurarme en que todo esté correcto Porque normalmente esto va cambiando Y creo que sí, todo está guardado como debe de Perfecto Le damos en Start Game Ok, varias veces botón A aquí Letra D Y aquí está mi unidad de almacenamiento Por aquí debe de estar mi juego Mortal Kombat Armageddon Ya lo vieron Ahora sí Pucha de Play Miren esa belleza papis Power is big game spy Ahí lo tenemos señores La versión de Playstation 2 Les repito Xbox puede ejecutar PS2, GameCube y Wii Así que podemos utilizar esas versiones igual En consolas Xbox Series The ages of Mortal Kombat Has begun to tear The fabric of the realms The critical point Has finally been reached It was foreseen The combatants with one day Were too powerful And too numerous If left unchecked Their intensifying The combat Would weaken and shatter the realm And bring about The apocalypse The apocalypse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le pegué! ¡Oh! Casi le doy a ese güey Ese güey es el Jax ¡Vamos! ¡Cuidado con las trampas! ¡Cuidado con las trampas! Sentí que perdía, gente ¡No! ¡Maldito Raiden! ¡Me electrocutó! ¡Vuelta! ¡La última vuelta! ¡Ya perdí, gente! ¡Ya perdí! ¡A volar otra vez! ¡No! ¡No agarré la habilidad! ¡Joder! ¡Agarro el nitro! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Uy! Sentí que me aplastaba ese güey ¡No! Ya quedé en tercer lugar, gente ¡Ya valió! ¡Valió, chetos! ¡Ay! Perdimos ¡Ah, no! Última vuelta ¡Ja, ja, ja! ¡Nitro! ¡Fuuu! Tengo ventaja, tengo ventaja todavía ¡Oh! ¿Por qué no puedo agarrar la habilidad? ¡Ahora sí, maldito! ¡No lo congelé, güey! ¡Se escapó! ¡No! ¡No! ¡Ah! Sentí que me aplastaban ¡Primer lugar, gente! ¡Primer lugar! Si agarramos nitro o agarramos esta sellita ¡Congelo a este güey! ¡Adiós, Raiden! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la pelas, turistón! ¿Cómo? ¿Perdí o no perdí? ¡Joder! ¿Cuántas vueltas son? ¿Son cinco? Ok, la última ahora sí ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, mi gente! ¡Sigan viendo, mi gente! ¡Ah! Cuidado, que no te aplasten ¡Que no te aplasten! ¡Que no te aplasten! ¡Que no te aplasten! ¡Ay! ¡Me salve de puro milagro! Última opción ¡No le pegó, güey! ¡Qué hueva, güey! ¡Ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Ahí lo tienen, gente! Mortal Kombat Armageddon 100% retrocompatible en consolas Xbox Series X y S Lo vuelvo a decir, si tienes One Pues lamento decirte que no va a ir bien la cosa Así que mejor ni lo intentes Pero bueno Para todos los que tengan estas consolas De nueva generación Ahí tienen esta nueva función De los emuladores Créanme que es una maravilla Y... Es impresionante esto Con mejoras de calidad y todo Y volver a jugar juegos retro ¿Quién va a decir que no? ¡Ja, ja! No olviden comentarme Si tienen alguna petición De algún juego en específico Pueden hacerlo aquí abajo Coméntenme Y listo Yo con mucho gusto Los estaré leyendo Y sin nada más que decir Señores Nos vemos Con nuevos videos Más gameplays Más directos Y mucho más Aquí en su canal De BasagamerBlog Hasta luego Bye